¡Gracias! 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 Que la partida y el time que tra cats llega a voltar que yo estoy hablando así y miren lo que te pides que se sienten sentimientos que esta broma el día que yo nací, nacieron tres cosas bellas, nació la luna y el sol, y una luna y una luna y el sol, y una luna y el sol, y una luna en la colomora, el mundo se queda ''en casa'' ¡Gracias! 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 Yo quiero que este corito las mujeres quieren cantando. ¿Decimos por qué? ¿Cómo es que dice ese corito? ¡Marcha, cariño! Enseñe ese corito a los macullos. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡No vean, a punto de votar! ¡No vean, no vean, no vean! ¡No 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 vean! ¡Qué bonito! ¡Ibagué, que se sienta, que se sienta un historia! ¿Por qué se está? Sí.